¿Qué significa devolver a la ciudadanía aquello por lo que la ciudadanía ha pagado cuando hay casos como este tan claros de lavado y de defraudar al fisco? Así que para nosotros esto significa de alguna manera devolverle a los ciudadanos aquello en lo que creen, aquello en lo que aportan. Para nosotros significa de alguna manera poder recorrer el país, mostrar los contenidos maravillosos que tenemos en cada uno de nuestros rincones, mostrar el trabajo de artistas, de atletas, de deportistas, de maestros, de gente que trabaja profundamente y que muchas veces nosotros al no tener móvil desde los canales Encuentro, Pacapaca y Deporte B, tenemos alguna dificultad para hacerlo. Así que lo tomamos encantados cuando el juzgado nos informó. También sabemos que no está en buenas condiciones, que tuvimos que arreglarle la mecánica y que vamos a tener que trabajar con el equipamiento, pero siempre significa devolver a la ciudadanía aquello que la ciudadanía ya ha puesto. Esto sigue su proceso, esta es una primera parte. Hay pruebas suficientes para poder hacer este procedimiento, por lo cual el procedimiento sigue en marcha y confiamos en que se hará justicia, que cuando los jueces realmente toman estos jueces probos, honestos, responsables, comprometidos con su ciudad, con sus ciudadanos, toman esto y lo llevan hasta las últimas consecuencias, hay resultados. Se puede, se puede recuperar los bienes del Estado, se puede hacer pagar a aquellos que han malversado los fondos y para nosotros es una enorme tristeza que esto haya sucedido, pero una enorme esperanza saber que esto puede cambiar.